Por varios años, una pareja robó a una misma tienda. Y allí se robaron cientos de miles de dólares. Aniel Benítez nos tiene el informe. Félix y Elenis, muy buenas noches. La pareja, según las autoridades, comenzó esta cadena de robos en 2014. Durante todos estos años, lo defalcado suma más de 250 mil dólares. Alfredo Pita Hernández, de 34 años, y Stephanie Hernández, de 22, es la pareja que, según las autoridades, durante años robó en varias tiendas Jondipo del sur de la Florida. Los acusados, según la policía, crearon un esquema mediante el cual en la caja registradora solo pagaban algunos productos y ocultaban otros que no escaneaban. Y luego devolvían para obtener tarjetas de regalo y continuar así con la operación. Quieren vivir más por arriba de lo que es. No puede, no se puede. Todo el peso de la ley sobre ellos. Aquí este país se viene a trabajar y hacer las cosas bien hechas. No robamos. La investigación contra esta pareja fue iniciada en el mes de febrero por el Departamento de Crímenes de esta cadena de tiendas, que descubrió incluso que Hernández, para facilitar los robos, obtuvo un trabajo como cajera en un establecimiento. Lo cual luego fue aprovechado por Pita Hernández para obtener recibos duplicados, necesarios para hacer las devoluciones, irse sin pagar por los productos y tener cupones para no pagar los taxes. Esa gente no debería existir en este pueblo. Dentro de nosotros, los ciudadanos que llegamos a este país, a trabajar, a luchar, a hacer las cosas derechas. Bueno, chicos, lo que tienen que hacer es eliminar todos los robos. La policía de Miami-Dade arrestó a ambos este lunes. Tras una revisión en la casa de la pareja, encontraron artículos robados y tarjetas de regalo obtenidas de manera fraudulenta. Hernández, de origen cubano, esta mañana lloró mientras la jueza en corte leía sus cargos. Su madre y padre estuvieron presentes para ayudarla a pagar la fianza que fue fijada en 25 mil dólares. Y al sospechoso, la misma jueza le impuso hoy una fianza de 100 mil dólares. A esta hora, ambos continúan tras las regas. Yo soy Daniel Benítez. Continúen con más en el estudio.